No les gustan los gatos, ¿no? Qué pedazo, dito. 25 de mayo, ¿ví? Chacabuco, allá. Chacabuco, Chacabuco. Sí, ahí está. La esquina. Si fuera un pajarito, haría mi nido. Si fuera un pajarito, haría mi nido. Entre los voladitos de tu vestido. Entre los voladitos de tu vestido. Con esas intenciones que ando ronando. Amo, Chacabuco. Y ese acá. Siempre cerquita tuyo, revoloteando. Ahora atrás. ¿Por qué sos tan bonita como las flores? ¿Por qué sos tan bonita como las flores? Yo quiero ser el dueño de tus amores. Yo quiero ser el dueño de tus amores. Y en el jardín de mi alma serás mi chosa. Eso. Amor que seca, compadre. Rosita de mi vida la más hermosa. ¿Por qué sos tan bonita como las flores? ¿Por qué sos tan bonita como las flores? Yo quiero ser el dueño de tus amores. ¡Oye! ¡Vamos!